El alcalde Andrés Hurtado lideró un recorrido de inspección al avance de las obras fase 2, etapa 2A del proyecto acueducto complementario que se ejecutan en seis frentes de trabajo. Que llegue la tubería Miramar y el tanque si no tenemos agua allá. Esa primera fase de 10 mil millones de pesos, esperamos salir con esa licitación en dos meses. Es decir, empezando agosto deberíamos nosotros empezar el inicio de obras allí. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad se llevan a cabo labores de instalación de tubería, recuperación de pavimentos, cimentación y adecuación del terreno para la instalación del tanque a almacenamiento de agua en el barrio La Florida con capacidad de 2.000 metros cúbicos. Y este proyecto que es poder nosotros, que el agua nos llegue a La Pola, esperamos tenerlo en el mes de marzo del año entrante. En marzo del año entrante cuando esté ya el caudal en La Pola ya veremos construido el tanque que dije que a finales de diciembre o enero. Esperamos que en marzo del 2021. En marzo del 2021 se proyecta la llegada del primer litro de agua cruda del río Cocora para ser tratada en La Pola. Una vez construido el tanque de La Florida se abastecerá con líquido potable por gravedad. Sectores como Miramar, Ricaurte, Venecia, La Primavera, Cerro Gorro, entre otros. ¡Gracias!